Si pasas por mi provincia con tu familia bien cruceo Arriba Simón, que arriba tengo más Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón estrelazado entre Santiago y La Banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarse en mi tierra cantores de Salamán Para que no te olvides, aromas Santiago y La Banda Y preparamos las gargantas, mi tucumán A la voz de tres Para que sepa que Simón está de fiesta Uno, dos, tres, ese grito semoqueño Fue mucho mi penar andando lejos del patro Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni ve Solo se da Cuando el pecho se siente No hay algo que se usar cuando te sirva y nada más Palma, palma, palma Santiago es un cantor que canta a la chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro lo sienta Dejamos nuestro corazón cariño con tu mano Entre mis manos sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el Creador Me daño barra de pena El universo civilizar A buena vista no voy a hallar ¡Chao, hermano! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!